y señores ya estamos en la carnicería de jesús estamos esperando y manol que viene de camino ya tiene que venir por así que y manol tiene que venir el camino así que lo vamos a ver aquí en la carnicería de jesús para elaborar nuestra una costilla al estilo holibus forte ahí está míralo ahí este será el cocinero del día de hoy una costilla de cerdo y patatas al estilo forte jolibus vamos a pan de jesús ahora aquí llegamos a la carnicería de jesús jesúsito este va a ser el cocinero del día de hoy que nos va a elaborar unas patatas con de cerdo muy bien al estilo hotel holibus muy bien pues ya las veremos a ver a ver a ver como salen seguro que ve muy bien qué es lo que necesitáis chicos mira para allá si una costilla no pillamos uno completo es lo que tú quieras hacer medio completo va a comentar en dani no si y maría vale eso y que no la jesús no le da un medio le golpeamos y le partimos como queráis ahí ahora viene el problema del chupete vamos a ver Chloé ¿Qué pasa Chloé? ¡Ay qué reposo mi niña! ¿Qué pasa Chloé? Bueno ya hemos comprado todo lo que necesitamos en el Eroski con el manual que es que nos va a hacer la patata y la costilla del estilo Futter Hollywood eso es algo típico de una cadena restaurante sin paella y eso es un momento bueno pero Imanol promete superar ese menú en el día de hoy así que un saludo para este canal y vamos a darle mucho apoyo a este vídeo en el día de hoy vamos a hacer primero las costillas al Futter Hollywood estas van a ser las costillas de hoy este es el primer paso que tenemos que hacer echarle bastante agua y vamos mirándolas lo que estamos haciendo ahora es cocer el costilla 10 minutitos con mucha agua y lo que vamos a conseguir es que la carne se desprende al hueso mucho más fácil para luego comerla bueno segundo paso la famosa salsa del Fuster Hollywood vamos a hacer muy complicada de hacer pero la vamos a intentar mejorar vamos a probar cosas nuevas primer paso hay que echarle salsa barbacoa bastante salsa barbacoa le tenemos que echar ¿vale? miel vale le echamos una cucharadita de miel le metemos azúcar una cucharadita tampoco nos vamos a pasar mucho para que le de un saborcito y lo más importante coca cola también le voy a echar pepsi cogemos la cuchara y removamos hasta que quede un poco jugoso vale vale una vez hecho todo el procedimiento nos tiene que quedar con una textura así y con este color como vemos aquí vale un poquito negro le seguimos dando un poquito más y ya estaría bueno ahora vamos a sacar nuestra costilla que ya tenemos recocida ¿para qué? como le dijimos para que la carne se le vaya fácilmente del hueso lo vamos a tirar aquí en la agüita como pueden ver esto está que quema y que arde pero ahora lo vamos a hacer lo siguiente tiramos todo de golpe aquí ¿se ve? ¿por qué? porque vamos a dejar que se escujan un poquito que boten agua para luego ya entonces hacer el procedimiento de llevar como dijo nuestro amigo Imanol la llevaremos al horno lo que vamos a hacer va a ser la famosa salsa de Foster Food Hollywood para las patatas vale primero necesitamos nata para montar echamos vale segundo líquido de medio limón vale y echamos un poquito de leche y ahora tenemos que batirlo lo dejamos reposar cinco minutitos vale y ahora lo dejamos reposar cinco minutitos vale hemos vuelto después de cinco minutos dejándolo reposar vamos a empezar siguiente paso echamos pimienta negra un poquitín para que le de un saborcito ahora el ajo le echamos bastante ajo vale un poquito de cebolla moldida mayonesa y un poquito de sal y lo batimos un poco y lo batimos un poco seis minutitos en la nevera y hemos vuelto con las costillas vale vamos a meter el papel al bar y ya una vez vamos a meter las costillas vale el siguiente paso lo que vamos a hacer es echarle pimienta negra vale echamos un poquitín de pimienta negra vale echamos un poquitín para que le de un poquito de sabor y le metemos un poquito de sal vale para que también esto le va a dar un saborcito y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a meter al horno diez minutitos a 250 grados de temperatura vale nos vemos en diez minutos ahora vamos a hacer vale patatas al foster hollywood luego echaremos la salsa luego vamos a ir todo explicando primero vamos a hacer las patatas fritas vale en este caso estoy utilizando las patatas congeladas vamos a echar las patatas en el aceite con mucho cuidado ya está sacado después de los diez minutos vamos a empezar a con la salsa vamos a coger un tenedor también vamos allá vamos allá Vale, ahora lo vamos a meter 8 minutitos más o menos a la misma temperatura y luego le tenemos que dar la vuelta y seguimos echándole la salsa por el otro lado. Y ahora es en plan una a una, a ver, tirándola y... Con un poco de agua y el agua y las hordes con agua, las hordes, las hordes, las hordes, las hordes, las hordes, las hordes. Después de un largo tiempo, vamos a sacar la salsa de las patatas, post al Hollywood. Vamos a echar la salsa. Bastante salsa tenemos que echar, que quede bien expandida todo. Que quede bien expandida por todas las patatas. Echamos el ricol. Bueno, tenemos que hacer cortos con la salsa. Pero bueno, he echado bastante queso. Ahora, echamos queso tres quesos. Vale, le tenemos que echar bastante. Lo vamos a meter al horno y va a quedar fabuloso. Y ahora, para las patatas, lo que vamos a hacer es hacer. La vamos a meter diez minutitos en el microondas a 250 grados. Y vamos a ver cómo queda. Vale, nos vemos ahora. Y ya está, el costillar acabado. Y una última cosa. Aquí en España, por ejemplo, el pan es muy importante. Así que, si nos queremos petear hasta los dedos, un buen pan. Y con la salsa lo mojamos y nos comemos ya. Venga, vamos a vender a nuestro amigo juez de hoy, que va a probar todo lo que hemos hecho. Danichu. Opa. ¿Qué tal? Tú vas a ser otro juez. Sí. Soy exigente, eh. ¿Estás nervioso? Soy exigente, chaval. Esto es las costillas Potter Hollywood. A ver. Esta receta no diremos el precio, pero valorada es mucho dinero. Mucho sacrificio. Pero para cuatro, eh. Madre mía. Buena pinta tiene. Luego ya, tal vez es como... Como este. Pero también me va a ir a... No te preocupes, ya ahí me enredes. ¡Hala, venga, hala! Eso es, mejor pro. ¡Hala, mejor! Es que no tenemos... No voy a comprar una... ¿Qué va, eh? Tengo que comprar una fincha. Tengo que comprar una fincha. Oh, no puedo comprar otra vez en tu casa. No puedo comprar otra vez en tu casa, en tu casa. ¡Pa creérométricos a tu casa! Noanstante. Ne resolvingmente.